Este fin de semana en Mazatlán se presentó una ocupación hotelera superior al 70%. Sorprendentemente fue el sector deportivo lo que revivió las reservaciones y ocupación en algunos hoteles durante el fin, fechas en las que se celebró el Día de Muertos. Iliana Vásquez, encargada de reservaciones, y Cintia Rivera, recepcionista, señalaron que la mayoría de las habitaciones fueron ocupadas por equipos participantes de diferentes copas futbolísticas y congresos. Fue menor la ocupación que se presentó por el día festivo. Esperábamos realmente las habitaciones que sí llegaron, mucha reservación, gente ya que tenía seguro venir este fin de semana, tanto para venir como al panteón o a eventos deportivos. Tuvimos grupos para eventos deportivos de este fin de semana y sí fue y sí nos resultó con el número de habitaciones que recibimos. Este fin de semana estuvimos llenos debido a la copa mazatlán a la decimacuarta edición que hubo. De hecho todavía tenemos equipos aquí en el hotel que está en el día de hoy. Vino mucha gente de Monterrey, vino el equipo que está desde Tijuana, de Nayarit. Más aparte hubo un tipo curso de estudiantil que también vino gente de Guadalajara, de Saltillo. Por otro lado señalaron que noviembre es el parteaguas de un semestre lleno de ocupación constante, pues se presenta el periodo vacacional invernal, carnaval, semana santa, semana de la moto y periodo vacacional de verano. Todos los fines de semana de dieta hemos vendido los puentes también. Pues esperamos ya el próximo fin de semana. De hecho todo el mes de noviembre en fin de semana tenemos ya muy buena ocupación. Estamos ya trabajando con grupos y tenemos varios eventos deportivos. Ya estamos trabajando hasta mediados del próximo año, lo que es carnaval, semana santa, pascua. Entonces la gente ya se empieza a preparar, ya tiene la cultura de hacer su reservación. Ambas colaboradoras exhortaron a futuros vacacionistas a realizar sus reservaciones con tiempo, pues la disponibilidad de habitaciones se agota cada vez más rápido para el destino turístico. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, reportó para las noticias TVP, Carelia Macedo. Gracias. A�지. Adiós. Adiós. Gracias.